Tú me tienes como final Y yo canto Puedo lavar de un gran muchacho Con el permiso de ustedes Le dedico esta canción Porque no es muy a menudo No es muy frecuente Que mi familia venga a verme Porque está muy retirado Pero hoy me tocó Que me acompañaran dos hermanos míos Desde Guadalajara, Jalisco Y mi sobrino también Les mando un abrazo Un grito para Jalisco Y ya que están mis hermanos Le dedico esta canción A mi señora madre que está en el cielo Y dice más o menos así Tú eres la tristeza de mi hijo Que lloran en silencio por tu amigo Y me miró en el espectro y beso El tiempo que he sufrido por Dios Y yo te digo que te olvides el cielo Y siempre estoy pensando en la tierra Prefiero estar dormido Y si querés de ti Que me dijiste desastro Que me duele Que me duele Que me duele Que un poquito y nada, si hubieras cerrado lugar y estar mirando Amor de tu vida, es inolvidable Estaré temprano, estaré contigo para seguir amándonos Amor de tu vida, es inolvidable Yo he sufrido tanto por inocencia, que desde así hasta hoy no soy feliz Aunque tengo tranquilidad y conciencia, sé que pudiera ver eso más por aquí Mi locura, tu vida me estoy viviendo y la misma soledad Amor de tu vida, tu te púlpuro y tu eres la razón del cuadro temor El más triste recuerdo de ir a Capulco como quisieras Que tú vivieras Ayúdame mejor que tu sonido La mamá de mujer, que era amor La libertad de la vida, amor Amor La libertad de la vida, que era amor La libertad de la vida, que era amor Contigo para amándonos ¡Y un grito hasta el cielo! ¡Gracias! ¡Voy a este fuerte aplauso!